jajaja en el planche ya ya paren el jugo que si puede mire eso mire cuidado que esta pierna en la cabeza lo visto es muy bacano aquí hermano a ver mire para allá el pollo que tiene no esta en cámara esta en video y salen como de otra tumba esos tres muérganos